Bien, bien, porque nos encontramos aquí en el bello puerto de Atetetla. Ya está viniendo el agua. Y hay mucha agua corriendo aquí. Bueno, más el esplendoroso cielo que se escucha en todo Atetetla. Y ahí está, miren. Qué chulada. Ya el agua se está viniendo y ya todo, todo empieza a bañarse de lluvia aquí en el puerto de Atetetla. Yo creo que en Huichuco ya va a estar lloviendo también. Ya nos vamos. Porque el agua sigue cayendo un poquito más recio y yo creo que ya. Nos vamos, nos vamos. Mira nomás qué chulada aquí en el bello puerto de Atetetla. Allá la poza del amate que le decían. Bueno, le siguen diciendo, pero que el amate ya no está, pero así está la poza del amate. Vamos a acercarla un poquito más. Ahí está, miren. La poza del amate. ¿Ya estuvo? ¿Ya sale ahí? Va creciendo, ¿no? En su documental. Ándale, sí. Ponga que la gente, Gustavo, o toda la gente abierta su basura. Híjole. ¿Se la lleven? Que se la lleven, no, sí, sí. De hecho, siempre deben de llevarse la gente. Porque ya antes yo no tenía problemas con alguien. Yo le dije, ¿está bien? Atetetla es un pueblo de todo el mundo. La gente viene de agua, cerveza y todo lo demás. Así que ya están las recomendaciones de mi amigo, ¿cómo se llama? Daniel. Daniel, mi amigo Daniel. Sale mi amigo Daniel. Ahí está. Para toda la gente que viene a visitar aquí el bello puerto de Atetetla, pues llévense su basura. Llévense su basura. Hace unos momentos ahí había gente. Se llevaron toda su basura. Yo vi cuando la echaron a su bolsa y se la llevaron. Así que todos, todos, todos los que vengan, todas las personas que vengan bien a lavar o a bañarse, pues que se lleven su basura, ¿no? Esa es la recomendación de toda la gente que vive aquí en Atetetla. Y pues así que ahí estamos. Saludos cordiales. Nos vamos porque ya se viene más recio el agua. Gracias. Gracias.